Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice la Palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles en este lugar. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su presencia bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Pedimos su bendición sobre todos y todas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos Palabra de hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Refugio para la Familia. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis descubrimos que Dios presenta en el mismo a la persona de Cristo Jesús. Por tanto, el Apocalipsis es una Cristología. Cristología significa que es un estudio acerca de Cristo. Y hoy esta noche hablaremos un poco acerca de Cristo. La palabra Cristo en griego significa ungido. Es la misma palabra hebrea Mesías que significa ungido. Y ya veremos en un momento algunos detalles. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, dice el versículo 1 que es la revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. Cuando usted lee el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo nos está diciendo que el Evangelio es de Dios y que él es llamado a predicar ese Evangelio. Siendo que el Evangelio es de Dios, acerca de quién es el Evangelio. El versículo número 3 de Romanos, capítulo 1, dice que es acerca de Jesucristo. Ahora, combinemos el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, con el libro de Romanos, que nos presenta el Evangelio de Dios, que es acerca de Jesucristo. Juan nos habla en Apocalipsis de Jesucristo. Pablo nos habla en Romanos de Jesucristo. Cuando usted lee todas las cartas de Pablo, 14 cartas, usted descubre que todo lo dice, todo lo hace, en relación a una sola frase. La frase es, en Cristo. ¿Cuál es la frase? En Cristo. De modo que si alguno está, en Cristo. Nueva escritura es la cosa, vieja pasaron, aquí todos son hechas, nuevas. Todo lo gira en torno a Cristo, en Cristo. Cristo es un nombre para Mesías, en hebreo, ungido. Cristo es lo que significa Cristo en griego. Y vamos a ver algunos detalles interesantes en algún momentito, en un momentito. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, descubrimos que el Apocalipsis lo escribió Juan, el discípulo amado. Juan escribió, según San Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el Apocalipsis. Hay cinco libros en la Biblia para hablar una sola cosa, hablar de Cristo, presentar a Cristo. Cuando Juan escribe su Evangelio, en la iglesia cristiana había un problema serio, se llama problema cristológico. ¿Cómo se llama el problema? Problema cristológico. El asunto es que en ese momento, en el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana, había personas que estaban perdiendo la fe en Cristo porque se estaban levantando muchos grupos raros que decían muchas cosas diferentes acerca de Cristo. Cuando Juan escribe el Evangelio, se planta y dice claramente, aquí está quien es Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan está diciendo que quede claro que Cristo es Dios con nosotros. Cristo es Dios que se hizo hombre. Era necesario poner las cosas bien en claro para evitar las confusiones. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis nos hablan acerca de Cristo. Nosotros necesitamos estudiar hoy las evidencias, las pruebas, los testimonios. Número 1, de Dios el Padre, número 2, de Jesucristo, número 3, de Gabriel, y número 4, de un grupo de ángeles que vino del cielo. ¿Para qué y por qué? Recuerde que mencionamos en el tema anterior la palabra neuroplasticidad. ¿Cuál es la palabra? Neuroplasticidad. Y decíamos que lo que usted aprende le da forma a su cerebro, o le tuercen el cerebro o se lo enderezan, o se lo arreglan, o se lo dañan. ¿No se han dado cuenta que hay gente que se van dañando, 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 y llegan a una experiencia de vida tan desastrosa que usted prefiere evitarlos y huir de esa gente? ¿Ha visto eso o no lo ha visto? A ver, sí o no. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No importa quién sea usted, si siembra para la carne, de la carne, usted va a segar corrupción. La gente notará que usted se va dañando, y dañando, y dañando, y dañando. Todo lo contrario, si usted siembra para el Espíritu, si usted se enfoca en Dios, si se llena de la Biblia, si usted se enfoca en Jesucristo, si usted le crea a Dios, la gente nota cómo el Espíritu lo va cambiando. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que lo va transformando de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Dios está activo, Dios está trabajando. Si usted se lo permite, si usted no se lo permite, el mal le destruye, le cambia para lo malo. Pero si usted le permite a Dios, el Espíritu le cambia para lo bueno. Personas que fueron delincuentes, personas que fueron lo que usted quiera, el Señor los cambia y los transforma. De ahí la importancia de la Biblia, porque el Espíritu usa la Biblia para hacer el cambio en el cerebro y al cambiar la mente, al iluminar la mente, al transformar la mente, al equipar la mente, al llenar la mente con la Biblia, el poder del Espíritu transforma la vida. Entonces, nos interesa poner en su mente las evidencias, las pruebas, el testimonio de Dios, para que su mente le crea a Dios. Dios, Dios nos creó de una manera determinada. Él nos presenta las pruebas y las evidencias y en forma automática el cerebro cree porque está hecho por Dios para creerle a la verdad. Por eso existen detectores de mentira. Cuando usted miente, se le acelera el pulso. Cuando usted miente, produce ciertas hormonas que se detectan fácilmente, por lo que saben de eso, con unos aparatos. Cuando usted miente, comienzan a suceder fenómenos raros en todo su cuerpo. Pero cuando usted dice la verdad, hay una sensación de gozo, una sensación de alegría, una sensación extraña pero hermosa. Y hay una producción de una hormona que se llama endorfina. ¿Cómo se llama la hormona? Le llaman la hormona de la felicidad. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para cambiarnos? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted ser cambiado por Dios? Si usted se acostumbra a decir sí y se acostumbra a reír, entonces su cerebro codifica que usted está feliz y empieza a producir más endorfina. Entonces usted se siente alegre, se siente contento y el tiempo pasa y usted no se da cuenta. ¿Le gustaría que se cambie la vida suya? Sinceramente. ¿A cuánto le gustaría vivir sin enfermedad? Entonces comencemos por ahí. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos entonces que Dios da testimonio acerca de Jesucristo. Necesitamos en el tiempo que nos queda ver estos cuatro testimonios. Recuerde, Dios el Padre testifica acerca de Jesús. ¿De dónde viene Dios? ¿De arriba? Jesús testifica acerca de Él mismo. ¿De dónde vino Jesús? De arriba. Gabriel testifica acerca de Jesús. ¿De dónde vino Gabriel? De arriba. Y el grupo de ángeles que se apareció cuando Cristo nació, habló con los pastores. ¿De dónde vinieron? De arriba. Así que hoy tenemos un estudio de personas que no viven en la tierra, sino que vienen de arriba. ¿Podemos creerle a Dios? A ver si o no. Amén. ¿Podemos creerle a Jesús? Amén. ¿Podemos creerle a Gabriel? Amén. ¿Podemos creerle a estos ángeles? ¿Sí o no? Amén. Recuerde que yo no dije, podemos creer en Dios, podemos creer en Jesús, podemos creer en Gabriel, podemos creer en los ángeles. Yo no dije eso, dije, podemos creerle a... ¿Por qué dije así? Amén. Digo así porque no es lo que contó Mateo, ni lo que contó Pedro. Es lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús, lo que dijo Gabriel y lo que dijeron los ángeles. Si usted le cree a Dios, Cristo dijo, al que cree todo le es posible. ¿Están listos para que comencemos? ¿Están listos o no están listos? Una pregunta interesante antes de continuar con esto. La mayoría de la gente que conocemos sabe acerca de Dios. Pero una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando usted sabe acerca de Dios, tiene información acerca de Él. Pero cuando usted le cree a Él, Él hace maravillas en su vida. ¿Se entendió o no se entendió? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, porque el que se acerca a Dios es necesario, ¿qué cosa? Que crea que Él existe y es galardonador de todos los que le buscan. Si están faltando las bendiciones en tu vida, es posible que esté faltando una cosa. No estás estudiando la Biblia. No estás orando lo suficiente. No estás pasando suficiente tiempo con Dios. ¿Por qué usted dice eso? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién produce la fe? Jesucristo. En el libro de Galatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu y uno de esos frutos es la fe. Pero en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Si quieres la fe de la Biblia, tiene que llenarte con la Biblia. Si quieres la fe bíblica, la fe de Dios, necesita llenarte con la Biblia. Después que veamos el testimonio del Padre, el testimonio de Jesús, el testimonio de Gabriel y el testimonio de los ángeles, hay una sola decisión, o le creemos a Dios o lo rechazamos. ¿Están listos para la aventura? A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Seguro que están listos? Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos rapidito. San Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Usted me dirá, ¿y cómo me beneficia esto a mí? ¿Para qué tengo yo que aprender esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo me beneficia esto a mí, a mi familia? Escuche, por favor. Es verdad que Dios es todopoderoso, pero no es caprichoso. Y es verdad que Dios todo lo puede, pero no es dictador. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Si usted no cree, entonces hay tres ciudades, Capernaum, Corazín y Bethsaida. Cristo vivió en Capernaum y no le creyeron. Y Cristo dijo, hay de ti Bethsaida, hay de ti Corazín, hay de ti Capernaum, que si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero el castigo para esas ciudades será más liviano que el castigo para ti. Hay gente que oye, hay gente que ve y no quiere creer. El problema de la falta de fe es que la gente no entiende ni comprende la Biblia. Pero cuando usted llena la cabeza con la Biblia, la misma Biblia produce la fe. Porque la Biblia tiene las evidencias para creerle a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de Jesús? Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, dice la palabra de Dios a Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos rapidito, leamos. San Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué dice el 16? San Mateo capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunto, ¿quién subió del agua? Jesús. ¿Quién vino en forma de paloma? ¿Y quién habló desde el cielo? Mi pregunta, ¿hay una manifestación de Dios en ese lugar, sí o no? Pues sí. Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Capítulo 17, versículo número 5. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 17, versículo 25. Están en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Cristo se transfiguró y resplandeció como si fuera una luz, un bombillo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y que apareció Elía y Moisés. A ver, ¿se acuerdan? Entonces dice la Biblia, versículo 5, que Dios apareció también. Dice el versículo 5, Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos, ¿qué dice? Una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Recuerde que había tres discípulos con Jesús en el monte. Estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Escuche, cuando bajaron del monte, Cristo les dijo, no le digan esto a nadie todavía. Pero Pedro escribe acerca de eso. Mire lo que dice 2 Pedro capítulo 1, versículos 17 y 18. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 17 y 18. Recuerde, estamos trabajando con su cerebro. Estamos poniendo semillas de la Biblia en el cerebro. Y mientras más semillas de la Biblia pongamos en su cerebro, más pronto a usted se le hará creer. Y mientras más pronto usted le crea a Dios, más pronto Dios le hará bendiciones. Porque Él solo bendice a los que le creen. ¿O no? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ya me funcionó el cerebro, ya me acordé. Vamos al libro de 2 Pedro capítulo 1, versículos 17 y 18. El cerebro es un asunto serio, ¿no? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo dice el 17? 2 Pedro 1, versículo 17. Pues, dice Pedro, cuando Él resucitó, cuando Él recibió de Dios, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿qué cosa decía? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, ¿dónde dice Pedro? En el monte santo. Pregunto, ¿estaba Jesús ahí? Sí. ¿Estaba Pedro ahí? Sí. ¿Estaba Juan ahí? Sí. ¿Santiago? Sí. ¿Elías? Sí. ¿Moisés? Sí. Y entonces Dios habló. Mi pregunta, ¿son pruebas o no son pruebas? ¿Son evidencias o no son evidencias? Pedro nos está diciendo, si ustedes le creen a Dios, le están creyendo a Jesús. Si ustedes le creen a Dios y a Jesús, están creyendo verdaderamente en lo que tienen que creer. Estos no son cuentos, es una historia verídica acerca de Dios interesado en los seres humanos. ¿Vino o no vino Jesús? ¿Sí o no? No, habló o no habló Dios. Murió o no murió en la cruz. Entonces, cuando Dios dice, yo te perdono, Él dice, yo te perdono. Aunque usted no se perdone a usted mismo. La tragedia no es si Dios me perdona, el problema es que el humano no se perdona a sí mismo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Viven rumiando los pecados que hace tiempo que Dios los perdonó? Recordando tonterías que Dios ni ya ni se acuerda, porque dice la Biblia que cuando Él perdona, olvida y que los pecados lo tome y lo echen al profundo, ¿de dónde? De la mano. ¿Qué es lo que está buceando? Deje esos pecados allá abajo, ¿a quién le importan? No, que usted no sabe cómo llorar cuando era joven. ¿A quién le importa eso? En algunos lugares donde voy, tengo que atender mucha gente y bueno, atender mucha gente. Y algunos vienen que han sido cabezones, perdón, han sido cabezones, gente que se han portado mal en la vida, que han hecho muchas diabluras, han hecho muchas cosas raras y ahora son cristianos, gente sana, cambiada y transformada por el poder de Dios. Y parece que se emocionan mucho, como que quieren que sepan que eran pichones de demonios, como que eran personas, ¿a quién le interesa que sepan que eran malos? ¿Qué es esto? Y comienzan, ay, usted me ve aquí tranquilo en la iglesia, pastor, pero usted no sabe el demonio que yo era. Digo, a mí no me importa, a mí no me interesa que usted sea un demonio. No, pero yo le voy a contar algo, yo no quiero oír. No, porque yo le voy a decir, tampoco me interesa oírte, tranquilo, deje su basura en el pasado. ¿A quién le importa la basura? ¿O no? A ver si o no. Si el Señor te perdonó, te perdonó, punto, y se acabó. ¿A quién le interesa oír esas tonterías del pasado? ¿Ya pasaron? Háblame de ahora, ¿qué está haciendo Dios con tu vida ahora? Ah, no, mire, ahora el Señor ya trajo a mi esposa, trajo a mis hijos, mis amigos en el trabajo, y mi mamá me dice, a la verdad, fulano, que tú no eres el mismo. Y hasta mi mamá ya se entregó al Señor. Mis hermanos que saben que yo era un demonio, ahora están viniendo a la iglesia. Así que el demonio lo cambiaron en un ángel entonces. Me dice, mhm. Digo, pues sigamos con el ángel, tenemos los demonios tranquilos. Pregunto, ¿habló Dios o no habló Dios? Amén. ¿Estaba Pedro ahí? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Testificó Pedro de que Dios habló acerca de Jesús? Amén. Sí. Aquí podemos complicar la cosa y pasarnos toda la noche haciendo un análisis o un estudio acerca de la palabra Hijo de Dios, como aparece en el Salmo capítulo 2, versículo 7, y los versículos 1 al 3 y versículo 12. Pero yo no creo que tengamos tiempo de hacer toda esa vuelta y vuelta. Dejemos la cosa clara. ¿Dijo Dios que Jesucristo es su Hijo amado, sí o no? Amén. ¿Qué significa Hijo amado? Significa el Mesías sufriente, el que vino a dar su vida por los pecadores. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Y qué significa Hijo? Significa Mesías, Dios que se hace hombre. Hijo es un título. Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es un título. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. ¿Llamó Cristo al Padre, Padre, sí o no? A ver, sí o no. Sí. Número 1, el Padre testifica que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías. ¿Ustedes recuerdan que después del capítulo 3 viene el capítulo 4 de Mateo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esperen, esperen, no estoy bromeando, estoy diciéndole que en el 4 viene la tentación. ¿Fue al desierto? ¿Lo llevó el Espíritu al desierto? ¿Lo tentó el diablo? ¿Cómo empezó la tentación las tres veces Satanás? Escuche. Satanás comenzó la tentación diciendo, Siendo que eres el Hijo de Dios, cuando leemos en español es una bendición, pero cuando leemos en griego es más grande la bendición. En español dice, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dice así o no dice en español? Señor, pero en griego dice una afirmación. Dice, Siendo que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted me dirá, ¿por qué usted dice que esa es una traducción correcta? Porque ya veremos en San Marcos capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, que los demonios dicen, yo sé quien eres, el Hijo de Dios. ¿Se entendió? ¿Saben los demonios que Cristo es el Hijo de Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. Escuche ahora. Cuando el demonio le dijo, Siendo que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres Emanuel. Yo sé que tú eres Dios con nosotros. Yo sé que tú eres el Creador de todo el universo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, que todo lo creado lo hizo Jesús. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. ¿Satanás lo sabe? ¿Satanás sabe que todos los ángeles los hizo Jesús? Y como sabe todo, le tiró una trampa para que usara su poder y convirtiera la piedra en pan. ¿Tenía Cristo poder para convertir piedra en pan? Sí o no. Pero si lo hace, cae en la trampa de Satanás. Gracias a Dios que Cristo respondió, como necesitamos responder nosotros, siempre. Respondió, escrito está. ¿Cuál es la respuesta correcta? Escrito está. Pero para responder, escrito está, tiene que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no va a responder nada porque no sabe. ¿O no? A ver, sí o no. Hay algo interesante cuando usted estudia la Biblia, y es que el ambiente que usted está se llena de la presencia de Dios, los ángeles se acercan, el tiempo pasa y usted no se da cuenta, porque la palabra de Dios es la herramienta, el instrumento que Dios hizo para crear todas las cosas. Dios mandó y existió, ¿o no? Y dijo Dios, se ha hecho, ¿y qué pasó? Y ocurrió. Alabado ese es su nombre. Volvamos otra vez con Dios. Estamos claros entonces, que Cristo es Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo. Recuerde, la palabra Mesías en hebreo significa ungido, y la palabra Cristo en griego significa ungido. ¿Qué significa Mesías? Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Cristo. No olviden eso. Dios dice, este es el ungido, el Mesías, es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Es importante esto o no es importante? ¿Por qué es importante? Romanos capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará juntamente con Él todas las cosas. ¿Vino Cristo o no vino? A ver, sí o no. ¿Estuvo Dios de acuerdo que viniera? ¿Sabía Dios que iba a morir en la cruz? ¿Que iba a dar su vida por la vida nuestra? ¿Usted es una persona valiosa? ¿Usted vale o no vale? A la luz de la vida de Dios, y a la vista del cielo, ¿tiene usted valor o no tiene valor? ¿Cuánto vale usted? Mire la cruz del Calvario, mire a Cristo en el Calvario, no hay nadie que lo pueda comprar si usted le entrega su vida a Jesús. Nadie puede pagar la sangre de Jesús. Todo ese valor tiene usted. Ay, le voy a decir un secreto. No existió en el pasado, ni existe en el presente, ni existirá en el futuro, pero nadie es igual a usted. Nadie. Absolutamente nadie. Podrá ser más feo, más bonito, más alto, más bajo, más blanco, más negro, pero igualito a usted. Nadie. El código genético que Dios hizo para usted es único y no hay otro más. Entonces, ¿por qué no le creemos a Dios? ¿Está linda la cosa? ¿Es lindo esto o no es lindo esto? ¿Nos ama Dios o no nos ama? Amén. Yo digo alabado sea su nombre. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5 en adelante, miren lo que dice Pablo con relación a esto de Cristo como el Hijo de Dios. Vamos rapidito. Hebreos, capítulo 1, versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo hace una teología bien profunda. Dice el versículo 5, ¿cómo dice? Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él, Padre, y él me será a mí, Hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa dice Dios? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, ¿qué cosa dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Pregunto, ¿reconoce Dios el Padre que Jesús el Hijo es un ser divino, sí o no? Sí, dice que lo adoren los ángeles y dice que tiene un trono. Y yo digo, alabados el nombre de Dios. Cuando su cerebro codifica estas lecciones, estas enseñanzas, empiezan a ocurrir cosas interesantes en su cerebro. En la medida que usted aprende la Biblia, el poder de Dios que está contenido en su palabra, comienza a limpiar, a aclarar y esclarecer su manera de pensar. En la forma que sus pensamientos se convierten en una extensión de los pensamientos de Dios, todo su cuerpo, toda su mente, todo su ser, comienza a ser cambiado a imágenes y semejanzas de Cristo Jesús. Pregunta número uno, ¿testificó Dios acerca de Jesús? ¿Sí o no? ¿Dijo Dios que Jesús es el Mesías? ¿Que Jesús es el Cristo? ¿Vino Cristo a la tierra? Entonces su cerebro lo puede creer. Y yo digo, alabados sea Dios. ¿Eso es una persona importante? ¿Es una persona valiosa? ¿Sí o no? ¿Le dio el Señor valor en Cristo Jesús? ¿Con qué compró Dios el derecho para usted? Primera de Pedro, capítulo uno, versículo 18 y 19. Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay dinero, ni plata, ni oro que lo compre a usted, porque Cristo lo compró con su propia vida. Y yo digo, alabados sea el nombre de Cristo. La relación con Cristo es lo que se llama cristianismo. Cristianismo significa que conoce a Cristo y lo ama. Religión es otra historia, pero cristianismo es un asunto muy diferente. La tragedia del mundo de hoy es que hay demasiados religiosos, pero los cristianos lamentablemente son pocos cada vez. Oigan, ¿puedo decir algo bien fuerte que le duela? A ver, ¿puedo o no puedo? A mí me gusta que sean bravos, porque aunque no digan que sí, yo como quieran lo voy a decir. El mundo de hoy necesita ver el poder de Dios, ¿o no? ¿No le he llamado la atención a ustedes que tanta gente que supuestamente son cristianas en el mundo y este mundo se daña cada vez más? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está pasando? Que un reguero de cristianos no son ninguno cristiano, solo son religiosos, son unos mentirosos. Fingen lo que no son. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Andan fingiendo, engañando, haciendo trampas y haciendo malos negocios y fingiendo cristianismo. Eso es criminal. Y hay gente que han perdido la fe por unos bandidos que se llaman cristianos y no son nada. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Alguien dijo en un país muy lejos de aquí, a mí no me gusta eso de usted, usted es muy duro. Digo, ¿duro no? ¿Esta es la verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Cuántos años duró Judas con el Señor Jesús? Y medio. ¿Y quién vendió a Jesús? Y el Señor. Y oiga, oiga, este chisme era un apóstol. Ahí mamacita linda. ¿Caminó con Jesús? ¿Vivió con Jesús? ¿Comió con Jesús? ¿Predicó con Jesús? ¿Estuvo con Jesús? ¿Y era un diablo? El mismo Jesucristo lo dijo. Dice Cristo, no se eligió a usted de los dos si uno es el diablo. ¿Sabía Cristo que tenía un diablo en el grupo? Entonces, se aparece un pichón de demonios con usted, tranquilo. Si Jesucristo tuvo uno, ¿por qué no van a aparecer más? Asegúrese usted, agárrese su vida con el Señor. ¿O no? No, que yo no voy porque la gente es mala. ¿Y usted qué? ¿Está tranquilo? ¿Hasta cuándo estará la cizaña ahí? Hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, los ángeles agarrarán la cizaña y la van a cortar primero y la van a quemar. Asegúrese que la cizaña no es usted, compadre. Porque va a ser triste el negocio cuando el Señor venga. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? Así que deje de estar mirando a la gente. Mire al Señor. En Isaías capítulo 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Punto. Y se acabó. Si usted lo mira a Él, si usted lo contempla a Él, entonces su vida se llenará de luz. Habrá gozo. Porque la Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. No concibo una vida cristiana llena de amargura, de ansiedad. ¡Qué relajo! Pero ¿cómo era posible? Oiga, ¿no dice que el gozo del Señor? A ver, ¿sí o no? Cuando usted se enamora, ¿se pone contento o se pone triste? ¡Ay, qué tragedia! ¿Qué te pasa? Me enamoré de esa mujer. ¡Qué tragedia! No, al contrario. ¿Usted está contento? ¿O no está contento? A ver, ¿sí o no? Imagínese que usted tenga un novio o una novia y cuando venga donde usted se deprima y no quiere hablar, no quiere decir nada. ¿Y qué es lo que te pasa? Es que te amo demasiado. ¡Cuánta liga! Pero tú debes estar contento. No, no me siento depresivo. Yo, no. Mire, deje eso porque eso no va a funcionar. En cambio, cuando usted conoce a Dios, sabe que Cristo murió por usted, que perdonó sus pecados, que el Señor le redime, que viene muy pronto a buscarle, que sus bendiciones son verdaderas. Que Dios le ha dado todo por usted. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 33 en adelante, hay cuatro cosas interesantes. Vamos a verlo rapidito. Aquí pasa como en todo el mundo, cuando uno se emociona, el tiempo se acaba. Romanos, capítulo 8. Mire qué cosa linda. Dios es tan amoroso, tan maravilloso, que nos da pruebas y evidencias de su gran amor. Vamos rapidito. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el 33? ¿Cómo dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y cómo dice ahora? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Y cuál es la respuesta? Cristo es el que murió. ¿Qué dice ahora? Más aún, el que también resucitó, el que además, ¿qué cosa? Está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. No hay nada ni nadie que pueda hacer que te pierdas cuando tú renuncia a todo y decide entregarte a Cristo Jesús. ¿Quién te acusará? Cuando dice Dios es el que justifica, está diciendo lo siguiente, ponga cuidado. Justificar, justicia, justificación, es una palabra de los tribunales. ¿Palabra de qué? La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es muerte. Justificación significa liberación del poder del pecado, liberación del castigo por el pecado. Significa declarar justo. Pregunta número uno, ¿murió Cristo para pagar mis pecados? Sí. ¿Sí o no? Sí. Si yo acepto la muerte de Cristo, ¿significa que me acreditan a mí la muerte de Cristo y entonces Cristo paga mis pecados? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién proveyó a Cristo? Dios. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita, que carga el pecado del mundo. ¿Quién cargó la cruz? Cristo. ¿Quién soportó el pecado? Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, pues ya Cristo pagó mis pecados. Así que en el tribunal divino me declaran como justo. Me dan la justicia de Cristo porque Él pagó mis pecados. Entonces se pregunta, ¿quién te va a condenar si ya Dios te justificó? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando éramos pequeños, bueno, cuando éramos niños, mi mamá hacía diferente tipo de dulces. ¿Le gustan dulces a usted? Hacía dulce de maní, hacía dulce de batata, hacía dulce de coco con batata, hacía dulce de bueno, pero había un dulce especial que en la casa se hacía una sola vez al año. No creo que este dulce usted lo haya comido, no es habichuela con dulce, no creo que este dulce usted lo haya comido. Mamá ponía cuatro libras de habichuela en agua en la mañanita temprano y en la tarde con cuatro o cinco de la tarde se sentaba con cuatro libras de habichuela a quitarle el pellejito a cada granito. ¿Me están entendiendo? Granito por granito. Recuerdo que nadie le ayudaba porque todos pensamos, yo era más chiquito que eso era una locura, pero locura, venga a ver lo que viene ahora. La pobre mamá después que despellejaba todo aquello a la mano le quedaban rojísimas, botaba esa basura y agarraba todos esos granitos blancos y empezaba a preparar el dulce. ¡Ay mamacita linda, compadre! De eso salía como una pasta, le echaba esta cosita chiquita, uvas secas, ¿cómo se llama? Uvas, no, no, pasas, la pasa es uva seca, ¿verdad? Le echaba pasas, le echaba clavo dulce, le echaba canela, le echaba todas esas especies y eso olía. Entonces el más chiquito siempre estaba ahí chequeando y después que ese dulce ya estaba, lo quitaba de ahí y lo ponía a refrescarse porque eso estaba caliente, caliente. Y después que ese refrescado lo ponía en la nevera. ¡Mamacita linda, mamá! ¡Oígase! Y después empezaba y le daba a todo el mundo lo que le tocaba, era una olla grandísima, cuatro libras, le daba a todo el mundo el poquito que le tocaba. Uy, yo me comía eso pero corriendo y venía y me le sentaba al lado y ella estaba comiéndose el que le tocó a ella pero es que en la nevera hay una olla llena con esa cuestión y empezaba, ¡Mamá, ahora te quedo mejor que la otra vez! ¿Tú quieres más? ¡Mmm, mmm! No, eso te puede hacer daño, Andrés, eso es habichuela. Me quedaba tranquilo ahí. Bueno, me decía que no. ¿Usted cree que yo aceptaba ningún no? Yo tenía mi plan. ¡Compadre, compadre! Mil veces me agarraban con la mano en la masa. La puerta de la nevera abierta a una cuchara echándola. Entonces el lío de los dulces es que si te comen poquito a poquito quiere más. Porque una vez le dije ¡Mamá, me va a dar la pela! Pero yo voy a comer mucho para que se me quite las ganas. Y me encontró con esta taza grandota así y me dice ¡Y es que tú te has vuelto loco! ¿Y tú te vas a comer todo ese dulce? ¡Mmm, mmm! Para que se me quite las ganas, mamá! Y me dice ¡A ti no te voy a quitar la gana nunca! Oiga, cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce la Biblia, cuando usted conoce esto del plan de salvación, me recuerda a mi niñez. Mientras usted más aprende, usted quiere más. Y mientras más recibe, quiere más. Y mientras más conoce a Dios, quiere más. Hace 39 años que estoy caminando con Él. ¡Amén! Y quiero más. Y yo pregunto, ¿es hermoso aprender acerca de Dios? ¡Amén! ¿Sí o no? ¿Le ama a Dios? ¡Amén! ¿Ha testificado Dios acerca de Jesucristo? ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Pues sí. Mi pregunta entonces, ¿merece Dios que le amemos como Él nos ama? ¡Amén! Dios es un caballero. Él no hará nada obligándolo a usted. Él siempre quiere la relación con usted por amor. Por eso la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted tiene hijos y los hijos le obedecen, hay un no sé qué que le pasa en el corazón a usted. Mientras más le obedecen, usted como que los ama más. Claro, las ovejas negras también se aman, pero se aman con dolor. ¡Oh, no! ¿A ver, sí o no? Y que le dan la guerra y usted los ama, pero caray, usted no puede dormir. Pero qué lindo cuando tiene un muchacho que es obediente, una hija que camina y hace como Dios manda. ¡Wow! Usted en la madrugada se levanta con lágrimas a darle gracia a Dios y termina la noche entera orando para que Dios cuide y protege a sus hijos. ¿Es así o no es así? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué tipo de hijo quiere ser usted de Dios? Se va a estar poniendo duraduras. ¿Qué tipo de hijo usted quiere ser de Dios? ¿Le ama a Dios? ¿Sí o no? ¿Lo ha demostrado? Aún cuando Cristo estaba en la cruz, miró al cielo y dijo ¿Qué dijo Cristo? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Dejó Dios que Cristo llegara hasta el fondo? ¿Sí o no? Entonces te ama Dios. En la película de Mel Gibson, La Pasión, hay una escena que a mí me hace llorar. Es cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y murió, se ve una gota de agua grande que viene de arriba y cae. ¡Pof! Eso no está en la Biblia, pero me gustó ese detalle de la película. Así que se cree que ese día Dios lloró. ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama Dios? ¡Amén! Hoy solamente pudimos ver el testimonio de Dios. Necesitamos ver el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Gabriel y el testimonio de los ángeles. Mi pregunta para ti entonces, si Dios ha demostrado su amor por ti, ¿necesitamos nosotros demostrar nuestro amor a Dios? ¡Amén! A ver, ¿sí o no? ¡Amén! Entonces yo creo que es tiempo de darle la vida al Señor. Sin reservas, darle la vida a Dios. ¡Amén! Decirle a Dios sencillamente, Señor, aquí estoy. El hijo, pero digo, ¿vino o no vino? ¡Amén! ¿Vino o no vino? ¡Amén! ¿Qué hizo el padre? ¡Amén! Corrió, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta, mandó a que lo bañen, que le cambien la ropa y hasta le dio la chequera de la casa. Otra vez le confió la fortuna, porque ese mismo era muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y yo pregunto, ¿hay aquí este día alguna persona que caminó con Dios en el pasado, que se alejó de Dios, se distanció de Dios y sabe que tiene que volver a Dios otra vez? ¿Hay alguien así esta noche? ¿Puede levantar la mano? ¿Puede ponerse en pie con nosotros? Si usted sabe que caminó con Dios y se alejó de Él, se retiró de Él, póngase en pie conmigo y manténgase en pie. En el capítulo 15 del libro de San Lucas, Jesús refirió una parábola que tiene tres historias. Número uno, la oveja perdida. Número dos, la moneda perdida. Y número tres, el hijo pródigo. Ponga cuidado. La oveja perdida Dios fue y la buscó, la encontró y la trajo. La moneda perdida estaba perdida en la casa. El Señor la buscó y la encontró y la puso otra vez con las otras moneditas de plata. Recuerde que la oveja perdida estaba perdida y no sabía cómo volver. La fueron a buscar. La moneda perdida estaba perdida dentro de la casa pero no sabía que estaba perdida porque estaba en la casa pero estaba perdida o no estaba perdida. Estaba perdida. Hubo que buscarla y la encontraron. Y el hijo pródigo se fue, estaba perdido y nadie lo fue a buscar. ¿Por qué nadie lo fue a buscar? Número uno, él fue que se fue. Número dos, sabía regresar y Dios dijo, bueno mi negro, aquí yo estoy esperando. Si tú no vuelves te va a llevar el diablo pero yo estoy aquí esperando. Cuando tú aparezcas por ahí olvídate. Y cuando el muchacho apareció ¿qué hizo Dios? Corrió, lo abrazó, lo besó y lo trajo otra vez a la familia. ¿Cuál fue el último trabajo de ese hijo pródigo? Cuidar cerdo. ¿Huelen bonito los cerdos? Me gusta que dice la parábola, dice el Señor Jesús, cámbienle la ropa y antes de cambiar la ropa tienen que bañarlo o no. Por eso tenemos el santo bautismo. Primero le damos su bañadita en la fila bautismal y entonces le ponen el manto de la justicia de Dios. Yo quiero orar por usted esta noche y por ustedes que nos están oyendo a través de la radio y por ustedes que nos están siguiendo a través de la televisión o la internet. Es posible que caminaste con Dios en el pasado de alguna manera. Es posible que algo pasó, el enemigo te engañó de alguna forma. Hay muchas maneras como el enemigo engaña. Número uno, a veces utiliza la cizaña que tiene dentro de la iglesia. Ustedes saben que en las iglesias hay pichones de demonios que le atienden y oyen la voz del mismo diablo para dañar al pueblo de Dios. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Lo saben o no lo saben? Hay cinco parábolas que se llaman las parábolas del tiempo del fin. Una de las parábolas se llama el siervo fiel y prudente y el siervo malo. ¿El siervo fiel y prudente es siervo de Dios sí o no? Sí. Y el siervo malo también porque están dentro de la iglesia. El malo maltrata al siervo fiel y prudente. Ladrón en la noche, los que velan y los que no velan. Las diez vírgenes, ¿cuántas eran vírgenes? Diez. Me los agarré. ¿Y cuántas estaban vestidas para la boda? Diez. ¿Y cuántas tenían lámparas? Diez. ¿Y cuántas estaban esperando al esposo? Diez. ¿Y cuántas se durmieron? Diez. ¿Y a cuántas se le apagó la lámpara? A las diez. Así que aquí estamos nosotros esperando que el Señor venga, pero uno no sabe quién era prudente ni quién era imprudente. Gloria a Dios que estas personas están paradas, están puestas en pie. ¿Qué significa? Nosotros queremos ser vígenes prudentes, queremos ser y estar preparados para cuando el Señor venga. Yo digo alabados en el nombre de Dios. ¿Hay alguien más que debe estar en pie? ¿Hay alguien más que debe estar en pie? Muy bien. Cambio mi pregunta ahora para terminar con una oración. Amigo o amiga, si usted sabe que tiene que prepararse para encontrarse con Cristo cuando venga en las nubes de los cielos y esta noche usted le ha creído a Dios, entonces mi amigo o mi amiga póngase en pie conmigo. Póngase en pie. Al ponerse en pie está diciendo yo creo en el testimonio de Dios. Yo creo que Cristo es el Mesías. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Cristo es Dios con nosotros. Yo creo en lo que Cristo ha hecho a mi favor. Si usted es su testimonio póngase en pie con nosotros también. Recuerde en 1 de Juan capítulo 5 versículo 10 al 12 dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a terminar con una oración. Pero yo soy muy atrevido también. A mí me gustaría que usted se atreva a desafiar a esta gente curiosa y a todo lo que le van a ver en cualquier rincón del mundo y que hoy se vea en el cielo y en el universo que usted se coloca del lado del Señor. ¿Se atreve a venir conmigo aquí al frente para que oremos? Entonces vamos venga para acá venga con nosotros vamos a subir aquí arriba venga sin ningún miedo a ningún temor. Vamos a orar hoy y que el ángel que nos acompaña haga su video para que le lleve el informe a Dios y en ese informe se vea claro que usted esta noche hizo una decisión seria por Dios. San Mateo capítulo 18 versículo 10 que el Señor Jesús hizo una declaración pueden subir aquí arriba sin ningún temor pueden subir. Oiga que linda declaración hizo el Señor Jesús San Mateo capítulo 18 versículo número 10 mire que cosa linda dice el verso 10 mirad mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dijo esto? Jesús. Los ángeles de estas personas ¿a quién le van a entregar el informe? A Dios. Señor mire hoy estos hijos y estas hijas suyas han tomado la decisión de volver a la casa del Padre. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Usted es familia o amigo de alguna de las personas que están aquí al frente? A ver ¿cuántos son amigos o familia? ¿Verdad que este es un buen momento para apoyarle? ¿Por qué no viene y le acompaña? Venga yo me voy el domingo pero me voy el sábado en la tarde de aquí y yo no sé cuándo volveré por acá pero estas personas que están aquí arriba necesitan el apoyo suyo. Así que si usted es familia o amigo o hermano o lo que fuere por favor venga y apóyele. Si están listos o listas y en esta semana tienen que bautizarse alabados a Dios si no están listos ni preparados o preparadas empiecen entonces el trabajo para que en un futuro próximo hagan sus arreglos como dijo Jesús el que creyera y fuere bautizado será salvo. Hoy es un día de victoria en el cielo hoy es un día de gloria en la tierra voy a pedir a los ancianos si son tan amables que pasen al frente con nosotros si el pastor está con nosotros por favor venga con nosotros también estas personas tenemos que atenderla desde ahora y hasta que el Señor venga le digo alabados en nombre de Dios muy bien podemos estar todos en pie para terminar con una oración recuerden Dios ha hecho todo para nuestra salvación lamentablemente los seres humanos no aceptan lo que Dios ha hecho cuando el Señor Jesús venga la gente se perderá no porque son malas se perderán porque no aceptaron a Jesús recuerdan al joven rico se acuerdan del joven rico no aceptó a Jesús se acuerdan del saqueo aceptó a Jesús la gente no se salva porque es mala ni se pierde porque es mala no se salva porque es buena ni se pierde porque es buena la gente se salva si acepta a Cristo Jesús la diferencia es Cristo Jesús la razón de ser es Cristo Jesús ¿hay alguien más que debe pasar al frente todavía? ¿hay alguien más que debe pasar al frente? me dicen que ahí afuera hay personas que están siguiéndonos no sé cuál es la cámara que están utilizando pero yo vi que lo están proyectando ahí afuera esa es la cámara mi amigo usted es el hombre entonces podemos orar ahora alabándose a Dios alabándose a Dios adelante alabándose a Dios permita a Dios que eso sea el comienzo de algo grande permita a Dios que eso sea el comienzo de muchas almas de esta ciudad de Barahona para que vayan al reino de los cielos cuando todo este relajo se termine y estemos en la patria celestial que hermoso será recordar esos días yo estoy muy seguro que alguien se me va a acercar me va a preguntar allá en el cielo pastor ¿se acuerda de mí? y tristemente yo le voy a decir ayúdeme por favor en Barahona ah claro que me acuerdo vamos a orar querido Dios muchas gracias por su testimonio gracias por amarnos muy a pesar de la manera como nosotros somos gracias Dios querido por darnos a Jesús gracias por su palabra bendita Dios gracias por el empeño gracias Dios por su dedicación gracias Dios gracias porque muy a pesar de todo usted Señor ha hecho todo lo posible para darnos la salvación y la vida eterna hoy Padre como Ministro del Evangelio presentamos ante usted cada una de estas personas que han pasado al frente algunos y algunas de ellas caminaron con usted en algún tiempo se alejaron pero ahora volvieron usted dice en su palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento usted y solo usted conoce la vida y el corazón de estas personas hoy estamos felices Señor porque han vuelto a su casa han vuelto con usted han regresado Señor laveles con la sangre preciosa de Jesús vístales con su manto de justicia unjales con el Espíritu Santo transforme sus vidas con su gracia bendita y Dios sosténgale con su mano todopoderosa que se mantengan sin caer hasta que Cristo venga y todos juntos expresemos mirando al cielo que aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará Señor que aceptemos su perdón que creamos en sus promesas que entendamos que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Amén Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Señor Que Dios le bendiga Dios les guarde el ignoche